Video sin audio El Subtit role Esperen, no Vamos a agravar a todos Ahh ¿%, ¿qué? Dania Ja, 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 ja Que aburricion Ya se fue Dania a comprar un sundae Hay que esperar que regrese Bye Ja, 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 ja Ya, ya, ya No lo borres, no lo borres No lo borres, no lo borres Gracias.